Regidores del PAR en Guadalajara denuncian venta irregular de permisos para vendedores ambulantes. La regidora Maribel Alfeirán detalló que deben existir por lo menos mil permisos de este tipo principalmente en la zona centro de la ciudad. La bancada panista mostró un documento con firmas y sellos desde febrero a septiembre de este año, que a decir de Alfeirán, corresponden a los pagos mensuales del comerciante a la Organización Liberal de Comerciantes de Guadalajara, afiliada a la CNOP, Confederación Nacional de Organizaciones Populares, de donde la diputada federal priista Claudia Delgadillo es titular. La verdadera razón del ambulantaje es que la CNOP que comanda Claudia Delgadillo y que pretende ser la próxima presidenta municipal, aunque su partido no la quiere, está dando permisos y los pagan de 8 a 15 mil pesos cada permiso y paga cada uno de los ambulantes una cuota diaria. Este permiso lo pueden ver ustedes en muchos de los ambulantes de la calzada, de la calle Madero, del Mercado Libertad, de cualquier lado, y con este permiso los inspectores no les hacen nada a los ambulantes. Los regidores de la Acción Nacional en el Ayuntamiento Tapatío indicaron que el presidente municipal de Guadalajara deberá responder ante la proliferación del comercio informal y la supuesta venta de permisos por una agrupación sin atribuciones.